Canashiro, Ceja Morales y prensa peruana furiosa con Fosati por planteamiento ante Brasil, dura derrota para la Blanquirroja. Así iniciamos con toda la información mis amigos peloteros, con un nuevo video del canal. Carlos Zambrano vivió una de las noches más difíciles de su carrera. Cometió dos penales y en general tuvo un rendimiento bajo en la goleada 4-0 sufrida ante Brasil. El defensor de la selección peruana, quien había sido uno de los puntos más altos en el triunfo contra Uruguay, esta vez poco pudo hacer para evitar los goles brasileños. Luego del pitazo final, reconoció que el combinado patrio tuvo muchos errores y que fueron superados de inicio a fin. Asimismo, resaltó que buscarán levantarse en noviembre, cuando recibamos a Chile en el Estadio Nacional. Somos realistas y conscientes de que tenemos que mejorar. No podemos cometer estos errores, fueron las primeras palabras del Kaiser en la transmisión de Movistar Deportes. Igual este partido era para buscar un empate. Brasil no es su mejor selección, pero tampoco estamos en nuestro mejor momento nosotros. Ahora a levantar cabeza. Lo que tenemos en mente es ganar en casa todos los puntos posibles, y de visita rescatar uno que otro punto, agregó. Zambrano mostró su tristeza por el resultado tan abultado en contra. Esto es largo. Seguir poniendo la cara. Es duro. Un 4-0 se ve muy feo. Nos vamos dolidos pero esto sigue. Sinceramente no encuentro una excusa. Simplemente cometimos errores muy tontos. El profe, Jorge Fosati, ya nos había comentado. Sea cual sea el nombre del que haya cometido el error, da igual. Al final somos una selección. Ganamos todos. Perdemos todos. Sostuvo. En el segundo tiempo aprovecharon los errores nuestros. No fue Brasil muy superior. El resultado a veces lo maquilla. Pero como te digo, no podemos cometer estos errores si queremos seguir soñando. Estos errores no pueden volver a cometerse. Falta bastante. El partido pasada lo ganamos y la gente se emocionó. Dimos una alegría a la hinchada que lo necesitaba. Pero bueno, faltan 8 fechas más, así que no podemos fallar de local y esperamos que la gente siga confiando en nosotros, sentenció el jugador de Alianza Lima. ¿Qué se le viene a Perú? El próximo partido de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8.30 pm, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante clásico del Pacífico. Ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje. Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fosati recibirá a Argentina en el estadio más monumental de Buenos Aires. El encuentro ante los argentinos se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7.00 pm en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un choque bastante complicado ante la vigente campeona del mundo. Con lo cual había que poner paños fríos porque ya, y eso nos ha pasado muchas veces con Fosati, tenemos un planteamiento inicial ultra defensivo, pero si el gol se da rápido, ese replanteo o zafar de ese momento nos cuesta enormemente. Y luego con el 2 a 0, con otro penal de Zambrano, ahí ya estábamos fuera de partido, totalmente fuera de partido. Lo mejor que nos podía pasar era que termine. Y ojo, cuando a Zambrano le sacan la amarilla, hemos estado jugando muy al límite, porque lo debió sacar Fosati para mí. Con amarilla lo debió sacar. Zambrano ya con dos penales a cuestas, creo que era demasiado, creo que era demasiado. Y luego, en el replanteo, yo, hay situaciones que, y bien lo dice Ceja, para mí, y creo que hay que tener cautela y calma en estos momentos duros, ¿no? Que nosotros ponemos la cara luego de un 4-0, que es lo que corresponde. Pero hay formas de perder. Y tenemos que, teníamos que ser muy inteligentes con los elementos que no podíamos perder de cara a Chile, que era el partido a ganar, que sigue siendo, que es el partido a ganar. Y nos hemos quedado sin Galece y sin Reina. Galece es titular indiscutible, creo que acá sea cuando le ha tocado lo ha hecho muy bien. Pero Reina, si bien no ha sido titular habitual, ha sido el revulsivo el que entra a darte algo distinto. Le costó el arranque hoy, por supuesto. Era un partido muy complejo donde Brasil, sin duda, era favorito. No vamos a negar cuestiones evidentes, pero creo que se nos salió el partido a las manos y no pudimos retomar las riendas nunca. No, totalmente, definitivamente. Es un poco la exploración que estamos haciendo del partido al final de hoy. Vamos a saludar también a Romina Vega. Romy, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Hola, Dani, ¿cómo estás? Abrazo para ti, para todos, para tal y también. La verdad que sí, ¿no? Para mí acaba el partido sobre los 54 minutos ya con el 2-0 y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Sencillamente porque veníamos hablando de un Perú que le cuesta demasiado y se le hace muy cuesta arriba poder superar un gol. Ya con dos goles en contra, ya el partido parece altamente inalcanzable, ¿no? Y acá no puedo, digamos, tomar solamente la estadística de Fosati, sino ya englobo lo que significa toda la eliminatoria a esas alturas, porque solamente hemos podido anotar tres goles en diez partidos de eliminatorias. Entonces, es ahí donde para mí fue, este resultado no nos ayuda en nada, ¿no? Y ahora, un poco como decía Ceja también, estaba en el papel escrito poder perder contra Brasil, sí, pero para mí no estaba presupuestado perder tanto, ¿no? Porque has perdido en la diferencia de los goles, has perdido elementos importantes, porque a mí no me van a decir que Pedro Galece no es importante, que no te marca una distancia con un Carlos Cácea, con un Diego Romero o cualquier otro nombre que pueda parecer. Y lo de Brian Reina había sido una buena participación también en el ingreso, ¿no? De repente el titularato sí le terminó costando más. Así que, para mí sí estaba presupuestado perder contra Brasil, pero no de esta manera. Totalmente. Y sumo algo a los datos que venías manifestando. Tres goles, ¿no? Tres goles. Dos son de defensores. Y uno de volante. Y uno de un volante, sí, de Yoshimar Yotun. Está sin delantero. Yotun Calens y Miguel Araujo. En diez fechas. Entonces, claro, se te hace, te queda lejísimo el arco rival, es imposible. Totalmente. Señor Julio Vilcha, ¿cómo le va? Bueno, Nacho, bienvenido. Un abrazo grande para todos. ¿Qué osados fuimos? La verdad, me incluyo, y también nosotros como Mesa y quizás como afición, ¿qué osados fuimos al mirar a Brasil y decir, este no es el mejor Brasil, le podemos ir a hacer daño? Y me incluyo, ¿ah? Porque si ustedes ven ahí mi cuenta de Instagram, me digo, ¿por qué no iría? Bueno, pues, es Brasil. Y en su peor momento, Brasil fue muy superior y apabulló a Perú. Fuimos salir, porque Perú comenzó a pegar mucho al límite, a cortar prácticamente y a veces jugando un poquito con los límites, pero no me pareció negativo en lo absoluto el planteamiento inicial. El tema es que luego del Batacá, y creo que en cuestiones de cabeza tenemos que trabajar ese aspecto, ¿no? Desde el grupo, que le hace un gol a Perú y se sigue desmoronando. Y sigue desmoronando ahora. El tema de la cabeza ha sido... No creo que sea negativo... Ahí perdió el primer partido. No, pero no creo... Sí, es verdad, pero no creo que sea negativo querer robar puntos, querer robar en Brasil de visita. Para nada. ¿Por qué? Porque sí, es favorito, y en el presupuesto no estaba ganarle a Brasil de visita, pero siempre vamos a tener la intención de sacar un buen resultado. Si no, ¿para qué venimos? Pero obviamente, yo no digo que no teníamos que ir a sumar algo. Para nada, ahí no te doy la contra. Lo que digo es que luego de un partido que se comenzó bien, que se comenzó con solidez defensiva, no te puedes ir tan rápido y terminar de esa manera goleado. Y esa es la línea que hemos dado en la introducción. Porque Perú termina primero en 4-0, con marcas que pudieron ser hasta expulsiones directas, y lléndose del partido. Ahora, tú me dirás... Ah, porque hay desatenciones también, ¿no? Y hay individualidades que no estuvieron... O sea, si hemos elogiado en el momento, por ejemplo, lo de Carlos Zambrano... Hoy no fue un buen partido de Carlos Zambrano, ¿no? La verdad que termina generando uno y luego llega... No tuvo un buen día. Y le puede pasar, pero también se desencajó totalmente y él es un eje en la defensa. Para mí es un eje primordial. Entonces, ya no tenías esa individualidad. Lo de Luis Advíncula también creo que no terminó de ser realmente trascendental a la medida de lo que estaríamos esperando, tal vez, de Luis Advíncula, por esa jerarquía, por tener la banda de capitán. Y, bueno, se terminaron juntando ya diferentes escenarios para tener, para mí, dos penales consecutivos convertidos. Es casi casi un hecho fortuito en eliminatoria. Sí, no, y además, Romy, lo que marcas para mí es importantísimo. Porque que el que ha sido el abanderado, líder, figura absoluta frente a Uruguay, Carlos Zambrano, tenga estos dos errores... Claro. Y que él se desencaje, desencadena, digamos que desencadena una situación emocional muy compleja para el colectivo. Eso de forma inminente. Y después, a mí me preocupó el nivel de Advíncula. Realmente me preocupó, porque creo que se ve más expuesto contra una selección como Brasil haciendo el recorrido del lateral volante. Te lo digo, me preocupó. Me preocupó lo que vi de Lucho, le costó un cierre. Luis Enrique, a los 69 minutos, entró a darse un festín con nosotros porque le da la asistencia a Andreas Pereira, que de hecho había entrado también, que fue una de las modificaciones, y luego termina siendo un gol. Y en el desborde de Luis Enrique, el que no cierra esa advíncula, y luego una mala salida de Araujo que se la trata de entregar a Cartagena. Y son situaciones de errores puntuales, pero que frente a selecciones de esta magnitud se pagan muy caro, muy caro. No, definitivamente eso en cuanto... No, y lo último, el último apunte de esto, y la verdad que me es muy difícil de entender que no haya tenido consideración con Grimaldo, incluso haya quedado fuera de lista y lo pongas en el 3 a 0, en cuestión de manejo, me sorprende. Creo que entró, igual trató de hacer lo que pudo, pero meter a Grimaldo en el 3 a 0, cuando no lo estabas considerando, es una situación que me llama poderosamente la atención. No, definitivamente no, o sea... Es una ofensiva que le quedaba también. Sí, en realidad sí, porque ya habías perdido sobre la previa del partido, ¿no? Valera no estaba, el cheque fuera de lista. El único jugador ofensivo que le quedaba. El único que tú leías en la banca de suplentes. Sí, ciertamente, ¿no? O sea, yo creo que por ahí de repente la oportunidad para Ramos hubiera venido bien por la posición de Ramos, por ejemplo. Y que arranque, digas. No, no sé si... Hasta que arranque. Que nueve neto. Que entró, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Se había titulares, esto. No, te digo, o sea, con relación a un Reina, a ver, porque si tú me dices, tienes un nueve posicional y tienes otro que va por fuera, pero Reina y Flores prácticamente juegan de lo mismo. Ay, claro. Por eso es que Flores terminó jugando de nueve, en realidad. No sé cómo vos dices. Flores terminó jugando de nueve. Flores terminó jugando de nueve. Ahí sí yo hubiera preferido utilizarlo a Ramos en una posición más natural. Pero bueno, creo que finalmente Fostati terminó inclinándose por la experiencia, ¿no? Ajá. Por lo que conoce. Por lo que conoce. Por lo que conoce más. Por la experiencia, digo, porque Reina adentro de todo, juega afuera. Reina tiene experiencia en eliminatorias. No, es que también era muy buena, porque se salía, ¿no? Claro. Por eso te digo, ¿no? Y Flores, bueno, Flores tiene galones eliminatorios. Entonces, creo que termina Fostati inclinándose eso ante la contingencia que era el suplente de La Padula, el suplente de Valera, el suplente de Guerrero, la, 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 recién. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, pero teniendo en cuenta que sumó y no, o sea, Uruguay, ¿no? Y se pierde muchísima jerarquía, con todas las bajas. Sí, Dani, pero a ver, seamos honestos. A mí me pareció lo más prudente. O sea, entiendo perfectamente la decisión. O sea, Luis Ramos se acaba de sumar. Ha tenido un partido y su segundo partido iba a ser arrancando contra Brasil de visita. Creo que era tirarle demasiado... Eso es que me dio gol, ¿no? Pero está adelantado. Teniendo mayor experiencia. Claro. No, sí, totalmente, totalmente. Ahí ni el dogma Fosati le da la razón a sí mismo, ¿no? Si no, podría el nueve, ¿no? No, sí, totalmente. Ahora, es un tema para resolver. Si juntamos un poco nuestra capacidad ofensiva en general con la deuda efectiva que tienen nuestros delanteros, escúchame, ante Chile o Argentina o Bolivia y Venezuela en las próximas cuatro fechas, tenemos un serio problema que resolver. Sí, debería volver la padula. Que tampoco te asegura, hoy por hoy. Pero es lo que tenemos hoy. Pero es hombre de mayor oficio. Es lo que tenemos hoy. No sé cómo esté Guerrero aquí a noviembre. No sé cómo ande Paolo. Yo imagino que... ¿Sí sigues apostando por Paolo? Totalmente. ¿En noviembre? Yo creo que sí. ¿Sí? No, yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que Fosati no le ha cerrado las puertas a Guerrero. No, no te hablo de cerrar las puertas. Te hablo, o sea, de las condiciones hoy. O sea, de lo que hoy Paolo Guerrero de repente puede aportar o no en una selección peorana en esa manera de competencia. ¿Qué Guerrero qué va a ser? O sea, va a ser tan luchador como era, por ejemplo, el último Alex Valera. Que vaya, que chuegue. Pero por ejemplo, hoy hubiera arrancado. Hoy te habría servido. Hoy hubiera arrancado. Hoy te habría servido. Porque si la idea era buscar a un vie arriba que aguante. Hoy hubiera arrancado de todas maneras. Claro. Lo que necesitaba es un tipo como él. Hoy te habría servido. Bueno, siempre los que no están son los mejores realmente. No, no es eso. Hablamos de un fóreo de mucha experiencia. No, no. Es ponernos. No son los mejores. Es ponernos en pensar lo que pasa en noviembre. Porque también tenemos ya. Hay que pensar el partido con Chile, que es el partido más importante. Sí, claro. Hay que mirar siempre a Paolo. El 15 de noviembre. Mientras que juega el fútbol, Paolo. Hay que mirarnos siempre. En realidad la consigna también va a ser ahora cuál es el plan que va a tener el comando técnico de Jorge Posati, ¿no? Porque ya van a tener que mirar ahora sí a ver todos los partidos de local. ¿Qué se nos viene en la fecha de ganar, ganar, ganar? Y como decías, ¿en cuál vamos a ir a sumar de visita? Porque no estoy segura. Igual fue la matemática y algunos que saben más me ayudarán. Si te alcanzas solamente sumando como local. No, tienes que sumar afuera. Tienes que sumar afuera. Tienes que sumar afuera. Tienes que sumar afuera. O Venezuela. Y la cuestión es que no haces un gol de visita desde que Edison Flores marcó en Barranquilla. Y bueno amigos, así despedimos una nueva edición futbolera, mis amigos. Gracias por vernos y así nos encontramos en la próxima.